¿Cuándo quiere, Eduardo? Bueno, se presenta una problemática en el cementerio de Míguez. Sí, algo la verdad que bastante insólito en el sentido de que, bueno, por parte de la indigencia de Canelones se está haciendo fructo de lo que es un predio privado, un problema que arrancó en el año 2003, 2004, allí por parte de la indigencia se empezó a usar el fondo del cementerio allí, un predio que está continuo, y bueno, a partir de ahí se empezó a colocar urnas, fueron pasando los años, y bueno, cuando entró el gobierno del Frente Amplio, allí se realizó un tejido perimetral y se continuó también sepultando cuerpos en lo que es en tierra, y llegó al día de hoy hasta el problemático que se está generando de que, bueno, oficialmente se sabe que es un predio privado y está haciendo uso por parte de la indigencia de Canelones, ¿no? Pero en ese momento tiene un muro alrededor, ¿verdad? Sí, en ese momento tiene un muro. Esto se generó en base a que, bueno, por parte de los herederos hicieron investigaciones, y bueno, cuando fueron a pagar la contribución inmobiliaria se encontraron en el primer momento de que estaban cobrando también lo que es el tramo, o ese predio, ¿no? continuo a lo que es el cementerio local. O sea, hay un predio que está contiguo a lo que es el cementerio local, pero que al haberse hecho una ampliación del propio cementerio, digamos, se utilizó ese predio que es de un particular. Claro, hoy en día allí hay más de 50 cuerpos sepultados en tierra, y bueno, unas 200 y pico de urnas. Existe un título, el cual se demuestra que es propiedad de privados y no de la indendencia, también el plano lo confirma, y bueno, personalmente estuvimos reunidos con Javier Rodríguez, director de administración, para contratar por parte de la indendencia si era así, el cual nos manifestó que sí, y que, bueno, en su momento la indendencia empezaba a hacer 100 nichos, pero esta problemática que ahora ocurrió de que saltó esto, de que es un predio privado, le ha complicado la situación, ¿no? ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando, aproximadamente? Y aproximadamente unos 1.500 metros cuadrados, y bueno, es una problemática grave, ¿no? Estamos hablando de que por parte de la indendencia se están colocando cuerpos, se han enterrado cuerpos en un lugar privado, ¿no? ¿Cuáles son los próximos pasos a dar por parte del Edil? Esto lo llevamos a la Junta Departamental, hicimos un pedido de informes, la idea es citar al director de administración, Javier Rodríguez, para que explique la situación de cómo se ha dado todo esto y qué se piensa hacer al respecto. Estamos hablando de algo que arrancó el año 2004, acá no estaba el Frente Amplio en el Poder, es bueno contratarlo, y por eso también vamos a pedir una comisión pre-investigadora para que se investigue eso. ¿Quién fue el que dio la orden de que se usara el fondo del cementerio, ese predio continuo, sin ningún tipo de documentación, porque la indendencia no tiene documentación, y bueno, y por parte de los privados sí se está demostrando la documentación que es propiedad de ellos, ¿no? Cuando se conversó con el director, ¿se especuló sobre alguna posible solución? Es un tema que lo va a tener que manejar, la indendencia de canones con los propietarios, en ese caso estamos ajenos a la situación, sí nos preocupa y queremos saber quién dio la orden, ¿no? Porque acá no se trata de, bueno, porque sea un organismo público, de sacar con el predio y hacerse algún tipo de documentación, ahí está el error, ¿no? Están haciendo uso de un terreno sin ningún tipo de documentación, sin ningún tipo de permiso, y bueno, es lo que nos preocupa y queremos saber la situación, ¿no? Nosotros veíamos que detrás de ese muro, digamos, que abarca todo el cementerio, se está realizando una construcción. Claro, porque se trata de un padrón solo, donde usted viene la construcción y donde hoy en día se está usando el predio por parte de la indendencia, es un padrón solo. También hay que tratar, si es que hay una solución, hay que dividirlo, si es que es así. Esperemos que todas soluciones en base a eso, pero nos preocupa el comienzo, cómo arrancó esto, quién dio la orden, en algo que realmente acá hay una realidad muy grande, ¿no? Y ya está.